Ya me cansé de estar jugando a las escondidas Ya no me busques, aquí estoy Si no te di la cara antes no es cobardilla Tú bien sabes cómo soy, a mí no se me da Eso de andar en reversa, la palabra volver La verdad me da pereza y más aún Si se trata de ti ¿Qué quieres decir? Te doy cinco minutos, desahógate No pienses que no tengo nada más que hacer Y si te salude fue pura cortesía La última vez, estabas tan feliz Hoy no te ves muy bien La vida da mil vueltas, yo te lo avisé Ahora estás abajo y yo estoy arriba Se te olvidó que no me dabas los buenos días Cuando la otra apareció Tu plan de ataque no funciona, no hay reconquista Conmigo se te fue el avión Y lo siento por ti Has perdido la vergüenza Qué lastimadas, más no soy tu servilleta Vete de aquí ¿Qué más quieres de mí? ¿Qué quieres decir? Te doy cinco minutos, desahógate No pienses que no tengo nada más que hacer Y si te salude fue pura cortesía La última vez, estabas tan feliz Hoy no te ves muy bien La vida da mil vueltas, yo te lo avisé Ahora estás abajo y yo estoy arriba ¡Ja, ja, ja, ja! Ahora estás abajo y yo estoy arriba Cinco, cuatro, tres, dos, uno ¡Fuera!